Y puedo decir que vivo al arte enteramente, en un país donde muchas cosas son complicadas yo vivo al arte, soy feliz y eso se lo debo a una tarde en un Chevy azul yendo por la ciudad de Valencia iba jugando con un perolito que había agarrado en una piñata antes cuando uno tomaba una piñata. El perolito se llamaba y iba jugando y me di cuenta que cuando el trado pasaba yo podía ver desde la piecita que llevaba en la mano y descubrí que eso era lo que yo quería hacer. Yo quería poder cambiar la ciudad, yo quería poder cambiar la visión de la gente y quería poder invitar a las personas a observar. Hace mucho tiempo tuve el disney y tuve la oportunidad de ver un test y dije yo alguna vez y que estará ahí, quisiera poder hacer eso porque me parecía increíble y hoy lo creí. Y en vez de aquí hablándoles de arte, de lo que me gusta hacer, de lo que me apasiona, de cómo se puede construir a partir del arte. Y en este camino de construir, de aprender y todas esas cosas, descubrí este señor que está aquí, que no se sabe quién es. Él es Carlos Cruz y es Carlos Eduardo, pero hace mucho tiempo. Este es un busto como en los 70, 76, 80, que tenía unas patillas grandes, que estaba flaco, que estaba robusto y duro. Y este hombre me enseñó cómo la cultura puede cambiar la ciudad, cómo la cultura, cómo el arte, cómo la figura, cómo la forma, cómo el color puede cambiar el entorno. Cómo podemos hacer que las personas cambien y se relajen simplemente frente a una obra o se pongan un poco más tensas frente a otra. Y ese señor en su momento no sabía que iba a existir en Instagram, que no sabía que iba a ver Facebook, que ni siquiera se imaginaba en ese momento que iba a ver un teléfono por tanto cuando pudiese tomarse una foto en cualquier lugar. Pensó que su obra no era solamente verde en un lugar, sino que tenía a las personas que sean parte de la obra. Involucró a buenas personas y cambió de perspectiva a las cosas. Y me venía llegando el recuerdo en mi casa. Y fue impresionante. Fue impresionante salir y ver y sentir cómo nos tratan, cómo nos sienten. Tenía un poco de miedo por el tema de la xenofobia, por cómo ven a los personas que salimos ahora. Y lo primero que me dijeron fue, no puede ser que en un país como el suyo tengan tantos artistas famosos y tantos artistas que han generado tantas cosas increíbles. Esta gente que tiene una escuela de arte gigantesca, nos veían a nosotros, me veían a mí y a todos los venezolanos, como unos productores de cultura. Todavía hoy, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades que estamos viendo, todavía hoy nos ven como unos generadores de cultura. Y yo dije, esto se debe a personas como este señor, que se inspiraron, que hicieron y que creyeron que se podía cambiar el mundo a partir de una perspectiva. A partir de un pelorito de piñata que va cambiando a partir del color, a partir de un lugar, simplemente. No sé si sabían que estábamos cobijados bajo una obra de Carlos Trujillo, que hace poco nos quedó 70 años. Y lo maravilloso es que no tienes que saber el nombre de la obra para sentirte bien. Lo maravilloso de esta obra es que no necesitas saber ni siquiera quién la hizo para disfrutarla. Pero el problema que tenemos nosotros, todos los humanos, es que no observamos, que se nos pasa el tiempo y no vemos. Y les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes me habían visto para arriba? ¿Cuántos de ustedes se habían dado cuenta que se fue ayer? Yo lo escuché. ¿Cuántos de ustedes sabían que era de que lo hiciera? ¿Y cuánto nos perdemos en hacer las cosas? Yo quisiera, a partir de este momento, que diéramos un homenaje, y en sentido, que va a ser un minuto de aplausos, para este señor, que le tomó el tiempo de hacer que este país sea visto por la cultura, por generar ideas, por creer y por crear. Y les voy a pedir un minuto de aplausos para Carlos Trujillo. Gracias. 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 Usted a pronto. Gracias. 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 Gracias.